Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a aprender a hacer una bebida que se llama tequila macho. Este es un cóctel. Bueno, pues empezaremos por escarchar el vaso. Después pondremos el hielo. Y procederemos a colocar el tequila. En esta se puede colocar una once y media o dos onzas, dependiendo del gusto de cada uno. Se le pondrá una onza de jugo de limón. Y procederemos a rellenar el vaso con agua minera. Por último, colocaremos de la pintura una rodada de una roja de limón. Y su oculta. Listo. 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 Listo.